Este es un son muy alegre Es el son, es el son, el son de los aguacates Que ahí en la campiña verde me refrescan sus joyaces En la campiña verde me refrescan sus joyaces Este es un son muy alegre, el son de los aguacates Estoy guardando tostones para cuando yo me muera Que se junten cien mariachis y me tarden mi ranchera Que se junten cien mariachis y me tarden mi ranchera Estoy guardando tostones y llenando las alegas Este es un son de México El de aurítico eléctrico Que me toquen suavecito el son de los aguacates Que me toquen suavecito el son de los aguacates El de aurítica les digo A tolicitos mis cuates Que me toquen suavecito el son de los aguacates ¡Eso está ya! ¡Bravo!